¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Diego Milito por teléfono? Sí, por teléfono hablé de la última vez que volvió Ricardo, que volvió Centurión. En enero de 2018. 2018, sí, con el chacho. Sí. ¿Y qué te dijo? No, ahí que bueno, me abrió la posibilidad de que si quería volver, que si quería... No sé si quería, que nada, que pretendían que para que juegue la Copa y eso. Obviamente fue antes de la contratación de Ricardo. Y bueno, nada, yo le di mi punto de vista, no le cerré la puerta. Le dije, sí, si esto se puede hablar, hablar con mi representante, obviamente. Hay que hablar con el club, porque yo tenía un contrato. Claro, no, tenía un contrato. Si las cosas se arreglan, yo tenía la idea también de que había hablado de que si se daba la posibilidad, se podía volver. Y bueno, nada, cosa va, cosa viene, decidieron comprarlo Ricardo.